Bueno, pues en este vídeo quiero mostraros mi laboratorio mágico, porque en uno de los mensajes que he recibido me preguntaron que por favor si podía enseñar cómo era mi laboratorio y que les orientara para poder crear uno. Entonces, para los que están empezando quiero mostrarles y contarles un par de cosas. Como veis, este es mi laboratorio donde preparo todas las fórmulas, todos los aceites, los vinagres, donde conservo las plantas, donde conservo y preparo las tinturas, en fin, todas las herramientas que utilizo para mi trabajo, para mi desarrollo personal, para la consulta de las personas que vienen a casa, etc. Entonces, para los principiantes no os asustéis que no tenéis que tener un laboratorio si no lo queréis. Eso es algo que tenéis que tener si lo utilizáis. Si no lo utilizáis no necesitáis invertir tiempo, dinero ni energía en cosas que no vais a gastar. Pero como yo personalmente me dedico profesionalmente a este mundo, pues sin querer vas creando fórmulas que vas utilizando y claro, con el tiempo creas un laboratorio bastante grande. Entonces, todo el material, prácticamente todo el material que utilizo. Los libros los tengo en otro cuarto, porque si no ya se abarrota demasiado la estantería y es imposible. A ver, yo lo que os aconsejo es lo siguiente. Antes de empezar a diseñar un laboratorio mágico, hay que tener el conocimiento necesario para saber qué es lo que necesitamos. Sería absurdo tener un montón de hierbas si no sabemos para qué las vamos a usar. Entonces, lo primero que hay que hacer es formarse en el arte de las plantas. Y los huicanos solemos formarnos tanto desde el punto de vista físico, a nivel saludable, como energético, porque las utilizamos de las dos maneras. Lo mismo con los aceites, con las resinas, con los inciensos, con todos los productos del reino vegetal que solemos utilizar. Y así, poco a poco, aprenderemos a saber para qué se pueden utilizar, aprenderemos a identificarlas, a encontrarlas en el campo, cómo se tienen que recoger, cómo se tienen que secar, trocear y cómo envasar. Y así tendremos una despensa perfectamente preparada para desarrollar nuestra magia, nuestro trabajo y nuestra vida como magos. Si os dais cuenta, la mayoría de las etiquetas que utilizo son iguales. Y es que a mí personalmente me gusta hacer por mí mismo las etiquetas para los frascos. No me gusta que las etiquetas sean cada una de una manera, que eso ya es una opción personal, no es algo opcional, dependiendo del gusto de cada uno. Siempre suelo tener, por ejemplo, los aceites de cada uno de los sabás, por orden, por ejemplo. Tengo aquí el aceite de Yule, el de Involk, el de Ostara, Beltáin, Lita, Lamas, Mabon, Samain y el de Lesbat. Y delante me gusta poner los saumerios asociados a cada uno de los sabás, que son los que utilizo. Luego, por ejemplo, aquí tengo los inciensos. Este es el incienso del dios del sol. Aquí tengo el incienso de la madre luna. Las resinas básicas. Esto es oliva, ¿no? Espino blanco, pétalos de rosas, ruda. Las hierbas las tengo en frascos grandes porque las utilizo más, evidentemente. El tomillo, la zahar, ortiga, artemisa, el hipérico, el árnica, el espliego, la verbena, la melisa, el romero, el roble, las flores de malva, ruda, hierbabuena, madriselva, canela, un poco de todo. Aquí, por ejemplo, tengo las aguas que utilizo, los vinagres, las aguas santas. En esta parte de aquí tengo las tinturas, que como veis hay unas cuantas. Tengo tintura, pues las demás utilizo. Ortiga, eucalipto, diente de león, malva, poleo, semillas de hinojo, grama, de todo un poco. Los aceites de las plantas, que utilizo tanto para los hechizos como para las devociones. Aquí en este caso tengo uno de los libros de las plantas medicinales en un atril, que es el que habéis visto en los vídeos. Y aquí tengo las últimas oraciones que he creado y que las tengo ahí presentes porque las rezo bastante. La diosa Isis que me traje de Egipto y como ella es la reina de la magia, la utilizo y la tengo ahí puesta en mi despensa mágica para que bendiga todo lo que hago en el laboratorio y para que bendiga los productos. Aquí tengo la varita Atlante de poder, que la utilizo para amplificar los preparados, los óleos, las esencias, el destilador de esencias, los elixires vitales, los frascos que necesito también para hacerlos preparados. Aquí tengo otra vara de poder. Aquí tengo todo lo que son simbología. Esos son los cordones de mi consagración a los tres grados en la huica y los guardo con muchísimo cariño, por supuesto. Los difusores, los incensarios, los calderos, los morteros que utilizo para hacer las mezclas. Abajo lo que son los cofres con toda la simbología, minerales, etcétera. Los cuarzos, las astas de ciervo, los morteros. Aquí tengo un poco los cuarzos que acabo de retirar porque he estado haciendo un trabajo hace poco con ellos y ya los he dejado para descansar. Otra varita que recogí en Beltáin, las alas consagradas, el dioscórides, descansando. Todos los elementos que voy necesitando en mis prácticas. Quizá penséis que son muchos. Y sí, puede ser, tenéis razón. Pero ya os digo, esto solo hay que tenerlo si lo utilizáis de verdad. No sirve de nada tener esto en casa si no lo utilizáis. Pero si queréis tenerlo, lo único que tenéis que hacer es buscar información sobre las plantas. Los libros de Scott Cunningham ofrecen mucha información y la verdad es que sirven bastante para empezar. Luego también podéis buscar libros de fitoterapia, ir aplicando aquello que sabéis que es saludable y que es efectivo. A mí personalmente me gusta recoger por mí mismo las plantas en el campo, secarlas, rezándole la oración del permiso a la diosa siempre. Y todo lo que es el trabajo con las hierbas y con el reino vegetal, pues es un trabajo que me conecta mucho con la diosa y por eso los huicanos siempre trabajamos con el reino vegetal. Lo mejor, lo más importante para guardar todas estas cosas, los preparados, es procurar que no le dé el sol directo. Porque el sol puede estropear, de hecho lo hace, estropea los productos. Entonces, aunque tenga luz, lo mejor es que no le dé el sol directo. Y como veis, este es el laboratorio. Este es el laboratorio donde he preparado todo. Espero que os guste y hasta pronto.